Soy Víctor Almendariz de Guayaquil, Ecuador. Vengo de una familia donde somos cuatro hermanos, tres mujeres y yo. Papá y mamá han estado casados por más de 40 años. Y yo también ya he casado acá en los Estados Unidos. Y de ahí a los 11 años tuve la oportunidad de llegar a jugar para el Barcelona de Ecuador, que es el equipo más grande. Y por esa oportunidad que tuve de jugar al fútbol es que llegué acá a los Estados Unidos. Los obstáculos más grandes que he tenido con la gente hispana son la desconfianza. Hay mucha desconfianza. Pienso que el fracaso viene en el no intentarlo. Si tu realmente te propones algo y lo intentas y vas a fallar muchas veces, pero si te levantas y lo sigues intentando, en algún momento lo vas a poder lograr. Mi nombre es Marta Fermín. Nací en México, en el estado de Coahuila. Específicamente en Saltillo. He logrado cumplir uno de mis sueños que era el tener mi propia casa. Desde pequeña siempre tuve el deseo en mi corazón de ayudar a las personas. Mi sueño es ver a mis hijas crecer, tenerlas en el buen camino y perseverar siempre juntamente con ellas. Mi nombre es Francisco Pinzón. Soy de la ciudad de Heredia, Costa Rica. Mi comida favorita es definitivamente la comida italiana. El momento más bonito, cuando yo tenía cuatro años, fue Navidad. Mi abuelo, antes de que muriera, me dio un carro. Un carrito de esos. No eran eléctricos como hoy en día, eran de pedales. Para mí era el mejor cargo del mundo y para mí fue el mejor regalo de toda mi vida. Mi reto en la vida es alcanzar, ir más allá de lo que mi familia ha llegado. Mi sueño sería llegar a tener una familia grande. Mi consejo es aprendan, edúquense, prepárense. Mi nombre es Kalin Chavarría, nací en New Jersey. Soy la mayor de tres hermanos. Desde siempre me ha gustado ayudar a las personas en que ellos se sientan bien con lo que yo les pueda conseguir. Creo que mi vida gira alrededor de mis hijos, de ellos. sacar adelante a mis hijos, que ellos lleguen a ser profesionales y estar yo ahí presente para verlos. Mi nombre es Santiago Doñate. Nací en Guayaquil, Ecuador. Yo crecí en un hogar feliz. Tenemos una familia de cinco integrantes y ahí estamos. Mi sueño es tener una vejez tranquila. Justamente ayer me preguntaban, ¿dónde te quieres jubilar? Y yo dije, en un pueblo cerca de mi hija. Que cuando se acerquen a nosotros, se acerquen con tranquilidad. Porque yo cada vez que escucho a la gente, a los directivos de la empresa, lo único que hablan es de ayudar a la gente. Mi nombre es Juan Simón, nací en Guayaquil, Ecuador. Muchos de nosotros, los hispanos, llegamos aquí y lo primero que pensamos es regresarnos a nuestro país algún día. Yo creo que todos merecemos tener una casa, tener una familia feliz, tener forma de sustentarnos. El mercado hispano, el día de hoy, aquí en los Estados Unidos, es uno de los mercados más importantes. Yo no creo en eso de que nos van a votar de aquí mañana. Este país sin los hispanos o sin los inmigrantes, porque no solamente los hispanos, no sería lo que es. Y yo creo que si puedo ayudar a alguien, en algún momento voy a recibir mi recompensa. No necesita ser monetaria. Soy Andrea Peña, nací en Guayaquil, Ecuador. Me encanta jugar voleibol, aunque ya no juego, pero me encanta. Bueno, fui buen estudiante, así que todos los años me premiaban por buen estudiante. Me encantan las tortillas de verde. Yo creo que cada vez que uno piensa en el peor momento, en realidad siempre hay cosas peores en la vida. Realmente pienso en que todo sucede por algo, todo es un aprendizaje. Antes de ayudar, piensas que voy a recibir si es que te ayudo. Pero la gente en general no se da cuenta que si uno comienza a ayudar, las bendiciones comienzan a caer. Todo es cuestión de ganas de luchar. De ganas de decir, yo quiero llegar a hacer esto, o yo quiero llegar a lograr algo. Y simplemente decir, ok, tengo dos manos, tengo piernas, tengo salud, tengo bendiciones, aquí voy. Soy Kenneth Chavarría, soy ecuatoriano de nacimiento. Somos tres hermanos, soy el menor de los tres. Toda la vida, como era el más pequeño siempre, pues como pequeño me gustaba mucho llamar mucho la atención. Soy hijo de mi mamá y también hijo de mi papá. Pues, ¿sabes?, motivarme a ayudar a la gente de verdad me llena mucho poder sacarle una sonrisa a una persona. Hacerlo sentir importante, para mí eso es clave. Hacer sentirlo importante a una persona, pues me encanta. O sea, me llena mucho verlo a un ser humano que viene desmotivado y empezar a sacarle sonrisas. Pues mi sueño, tengo varios sueños. Tengo sueños a corto plazo, a largo plazo. Y de verdad uno de mis sueños es poder ser ejemplo para mis hijos. Una de mis motivaciones y nuestras motivaciones como empresa es de verdad educar al mercado hispano. Llevarlo a otro nivel, despertarlo, animarlo. El miedo es lo que al hispano, aquí en este país, es el que no le deja avanzar. Que si se puede, que se pueden hacer bien las cosas. Que de verdad puedes llegar a otro nivel en tu vida, simplemente haciendo las cosas como se deben hacer. Entonces, siempre mi mensaje al hispano es, empecemos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Yo creo que es el momento de ahora despertarnos. Somos, en muchas ciudades somos ya casi mayoría. Yo ya estoy listo. Ya estoy lista. Ya estoy listo. Ya estoy lista. Ya estoy listo. Ya estoy. Ya estoy listo. Ya estoy listo.